Los integrantes de la 62 legislatura han realizado un importante trabajo para modernizar y adecuar las leyes que protegen los derechos de mujeres y niños, por lo que esta semana enfocaron sus esfuerzos en reformas que promueven la lactancia y el uso responsable de tecnologías de la información y la comunicación. Para que más niños mexicanos tengan acceso a la leche materna y se facilite que las madres trabajadoras amamanten a sus hijos, se aprobaron reformas a la Ley General de Salud que impulsarán la instalación de lactarios en los centros de trabajo, así como la creación de al menos un banco de leche humana en cada estado de la República. De esta forma, los menores tendrán una nutrición adecuada que los protegerá de alergias y enfermedades, mientras que las madres podrán reducir la posibilidad de muerte posparto y de cáncer de mama. Se avalaron modificaciones a la Ley General de Educación a fin de que las autoridades educativas fomenten el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación entre los estudiantes, ampliando sus competencias para la vida y favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento. Además, prevé que la Autoridad Educativa Federal emita los lineamientos generales para el uso de dichas tecnologías en el sistema educativo. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.